El tiempo era mujer, parando sin luz, viviendo en pecado, Cristo me encontró. Dios ha sentido y se morir, un grado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya regresó. Él me regresó, sí, sí, Él me libertó, me delivió en la cruz cuando Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya regresó. Un ave que fue la, fue la decisión, un ciego de prisión, la vista de Dios. Dios ha sentido y se morir, un grado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya regresó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya regresó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya regresó.